El día de hoy, Federico Zirulli! ¡Bien! ¡Fuerza un abrazo para Diego Scott! ¡Qué grande! Che, ¿hasta qué edad se puede usar la gorra así? 20. ¿20? ¿35? ¿Te pasaste? ¿Hay una edad donde ya te ponés la gorra así? Es como, loco, treintañero, no sabés andar en skate. Dejá de usarla así. Y si te fijás bien, medio que depende de cómo usás la gorra, pertenecés como a una tribu urbana de Buenos Aires, ¿no? Como que esto es Palermo. Tengo una productora en Palermo. Soy medio pelotudo. Puse pausa en 1992. Y si te fijás bien, el pibe bazooka. ¡Qué bárbaro! Soy de Manuel Plata. ¿Comieron los alfajores Habana? ¿Viste que vienen en dos gustos? No, vienen en chocolate y en talco. Dejáme de joder con el Habana Blanco, boludo. No te alcanza la Bristol para hidratarte. Después de un Habana Blanco. Te comés una Habana Blanco y te queda la cara así como... Sí, me comí una Habana Blanco. Me la jugué. Los chicos se comieron de chocolate y dije, ya fue. ¿Qué fue de pasar, no? ¿Se me está disecando el brazo? ¡La puta madre! Tremendo. Tengo amigos de toda parte del mundo. Acá también, gente de TAPA, vamos en Palermo. Tengo un amigo de Chile. Todavía estoy intentando descifrar en qué idioma hablan. No se saben qué carajo hablan los chilenos, boludo. Dicen que hablan en español. No estamos de acuerdo. Mi amigo chileno, hace 15 años somos amigos. Hace 15 años no sé qué dice. Porque cada vez que me junto con él, está como... Chuta ahí, Federico. Tiene que pensar, estamos como... Y ahí como... Y ahí como... ¡Sí, te va para huevado! ¿Qué, qué, es una papa? ¿Qué es la papa, güey? No queráis como... ¿Viste que el acento es raro? Es como que sube y baja, como... ¡Ya, como que chiste! ¡Ya, como que no hay que... Como que se suicida el acento! ¡Ya, como que no hay que... El cordobés... El cordobés es un acento muy gracioso, ¿viste? Es tan gracioso que no pueden dar malas noticias. Sigue pareciendo que cuentan un chiste. Hace poco explotó una fábrica en Córdoba, ¿viste? Hay días en el noticiero... Y era raro ponerse como preocupado. Porque el tipo estaba como... Bueno, fue una noticia terrible. ¡Explotó una fábrica! ¡Hay 66 personas heridas! Estás esperando que diga... ¡Ibando Calleo caminando! ¿Viste? Sí, gracioso. Y el colombiano es hermoso. El colombiano es como sexy, ¿viste? El colombiano es como... Esa es la razón... ¡Yiii! Colombianos, ¿eh? Esa es la razón por la cual Pablo Escobar triunfó en el mundo. Su acento. Con eso te venden cualquier mierda, boludo. Merca, escaleras. ¿Qué importa? Porque vos te llamas un chon y te dicen... ¡Eh, guacho, te va a vender toda la droga! No le vas a comprar con ese acento. Pero vos te llamas Pablo Escobar con ese... ¡Oiga usted, pues! Yo le voy a decir una cosa... ¡Sí, Pablo! Yo le voy a mandar la droga a la panza de mi hermana... ¡Sí! Y usted la va a recibir, la va a distribuir... Y me va a enviar la platica... ¡O yo! ¡Sí, lo que quieras! ¿Qué tenés puesto? ¿Y el brasilero? Baila cuando habla. No lo pueden evitar. Bailan. No pueden ir a la ferretería, boludo. Ahí, hermano. ¿Todo bien? Ahí, rapaz. Yo estoy buscando aquí para mi casa. Es un torneo aquí con una tuerca. ¿Un qué? Un torneo con una tuerca, sí. Un torneo con una tuerca. Un torneo. Un torneo con una tuerca. Para mi casa, para mi casa. Para mi casa, para tu qué. Para mi casa, para mi casa. 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 No lo pueden evitar, boludo. No lo pueden evitar. Igual, hay cosas con las que nos cagan a todos. Grosso. Brasileiro, colombiano, cordobeses. De Buenos Aires. Hay cosas con las que nos cagan a todos. Los que venden desodorantes nos quieren cagar. Porque los desodorantes vienen en cargas impares. ¿Viste? Vienen carga impara. No sé ustedes, yo siempre me quedo sin desodorante en una axila. ¿Viste que hace como ruido de lluvia y ruido de zombi? Como que... Y vas corriendo a la farmacia oliendo a George Clooney y Vicentico. Los que venden zapatillas también nos cagan. Porque no les ponen los cordones. Che, toma. Ponen los cordones. Una luca va en las zapatillas. Ponele vos los cordones, forro. ¿Cuántos saben poner cordones? ¿10 pesos? Ponen los cordones. A mí me cagaron con algo. Porque yo soy judío. Y mi mamá me sacó de un colegio judío en segundo grado. Y me puso en un colegio evangelista. Ya hago una cruz y todo, boludo. Y era muy loco porque yo escuchaba que todos mis compañeros decían cosas como Jesucristo es mi pastor, Jesucristo es mi pastor. Y yo decía, qué loco, boludo. Tienen todos los mismos perros con el mismo nombre, man. Qué onda. Yo también quiero un pastor. ¿No quedas fueron por 11? ¿Qué tal los mini judíos? Que son los que son así, pero así. Que tienen todo el kit completo, ¿viste? El tobogán aquasol de pelo. Que no sabés si es para que los piojos hagan tipo ¡Weeeee! Vamos a comprar telas. ¿Qué onda? ¿Y por qué los visten de traje a los mini judíos? Son mini judíos, no mini abogados. ¿En qué grado dejamos de querer a la maestra? ¿En qué grado dejamos de querer? Porque hay un grado donde la amás. Segundo grado es tipo, te amo mucho, Alejandra. Son las mejores que me pasó en la vida, Alejandra. Quiero a jugar a tu casa, Alejandra. No sé qué grado fue, sexto o séptimo, que estás como Alejandra, la concha de tu madre. La prueba es matemática, que no me dejan ni de vacaciones. Forra, ni mierda. ¿Este es tu auto? Voy a comprar telas. No sé ustedes, a mí me tienta mucho sacar el martillo de emergencia del bondi. ¡Ay, la concha de la madre del martillo! ¡Ay, ese martillo se te hace agua a la mano! Es tremendo, boludo. Está hecho de chocolate y conchas. ¡Es tremendo, boludo! ¡Es tremendo! Porque yo siento que me mira el martillo y me forrea como diciendo ¡Dale, Gil, sacame! ¡Dale! No te ve nadie, dale, boludo, sacame. Y vos estás así como ¡Ay, boludo, choquemos! ¡Ale, choquemos! ¡Que se muera una vieja la revivo con el martillo, boludo! ¡Sí! Posta, me ofrecés sacar la tanga Jessica Sirio o sacar el martillo de emergencia del bondi y boludo, yo le saco la tanga Jessica Sirio. ¿Hace tan, boludo? Es tremendo, boludo. Somos pajeros, los chabones. Somos pajeros. Y si sos pajero, soltero, y tenés auto, la nafta que gastás. La nafta que gastamos los pajeros con coche, boludo. Yo creo que YPF tendrá que subsidiarnos a varios. Tendrá que haber un YPF más barata, la nafta sea una mierda pero que valga 5 pesos el litro, una tarjeta pajipuntos, boludo. No sé, algo. Porque es tremendo, man, es tremendo, es tremendo. Dos de la mañana, un martes, está medio caliente, hablás con tu piba y decías, sí, linda, dale, vení. ¿De dónde eras? Cañuelas. Y vas. Y cuando estás en Cañuelas y acabás, decís, ¿qué hago acá, boludo? ¿Qué hago en Cañuelas a las 4 de la mañana, boludo? La concha de mi madre. Hacete la paja a la próxima, boludo. Por eso seriamente creo que los hombres y las mujeres cuando estamos calientes somos una persona y cuando no estamos calientes somos otra. Usted sabe. No, tomamos decisiones incluso distintas. Es tremendo. Por eso yo creo firmemente que a la gente la tienen que hacer acabar en todos los lugares antes de entrar. En todos los lugares antes de entrar, antes de entrar a una farmacia, a un boliche, al laburo, a lo que sea, tienen que hacer acabar, boludo. ¿Cómo estés más tranquilo? Acá, por ejemplo, el Patovica. En un boliche, el Patovica, te tiene que hacer acabar antes de entrar. Tipo, ¿qué tal, cómo andás? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Paso. Hola. Vos viniste la semana pasada, ¿no? No me acuerdo. Hola, negro. ¿Cómo andás? Hola. 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 Hijo de puta, negro. Hola, linda. ¿Cómo andás? ¿Con un dedo? ¿Dos materias en la facultad te quedan? No sé, ya fue pasado. Chicos, muchas gracias. Ha sido un público maravilloso. Nos vemos la próxima.